Quizás hoy me atreva a pensarte Tal vez para nunca olvidarte Aquí soltaré tu mirada Tendré que volver a la nada Despacio atravesémoslo ¿Por qué sufrir si estés igual? Al sueño rompo a la mitad Lo entenderás al despertar A otro cielo te veo llegar Por eso sigue, sigue Y nunca mires hacia atrás Sigue, sigue Olvida lo que te hace mal Sigue, sigue Y nunca digas nunca jamás Amar a través de los tiempos Será descifrar este juego Y así nomás congelar el momento Condenados a una historia sin tener final Sin final Entiendo que esto es lo mejor Para seguir y no caer Podemos perseguir el sol Y dibujar tu amanecer Bajo un cielo hecho de papel Por eso sigue, sigue Y nunca mires hacia atrás Y sigue, sigue Y sigue, sigue Olvida lo que te hace mal Y sigue, sigue Y nunca digas nunca jamás Quiero decírtelo a los ojos Que yo te extraño hasta el infinito Yeah, yeah, yeah Quiero decírtelo a los ojos Quiero decírtelo a los ojos Que yo te amo hasta el universo Por eso sigue, sigue Y nunca mires hacia atrás Y sigue, sigue Y sigue, sigue Olvida lo que te hace mal Y sigue, sigue Y nunca digas nunca jamás Gracias, hermanos Gracias, Buenos Aires Llaman las llamas Del fan caliente Mi grado ríe Muestra los dientes La fan cosecha Danza en la tierra Lo que el cielo diga En su gran escuela ¡Hey! Welcome to the shower house 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 Yo también te fie un grado A la casa de agua Los que duerme ya saben Que hay que despertar Que hay que despertar De estar Los ríos y sombras Saben que es real Real Con tu dedorado Con tu nos bautizará Yeah Welcome to the shower house Welcome院 Paquete Come to the shower house Welcome to the shower house Welcome ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo mi fanny bingo For your little chicha chicha Te voy a romper bobo Si tu tocas mi minita Ella viene del estero Trayendo su perfume nuevo Tengo el cuerpo de su sueño Tengo el sendero de tus sueños Jennifer López Entró a mi casa La flor en la pera Puso su culo junto a la cereza La cual yo no me iré Porque la próxima primavera El choque de Dios Pero es ella que cura mis penas Tengo mi fanny bingo For your little chicha chicha Tengo mi suite estéril Tengo mi sacrificio aéreo Chicha chicha baby De casi 20 años Demostraré mi mundo Y muéstrame tu hermoso paño Y... ¡Oh! Jennifer López Entró a mi casa La flor en la pera La flor en la pera Puso su culo junto a la cereza La cual yo no me iré Oh yeah La próxima primavera Yo creo en Dios Pero es ella que cura mis penas ¡A ti! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene del estero Tiene del estero Estero Tengo mi fanny bingo For your little chicha chicha No queda dulce vida, sumérgete en nuestra piscina Ella viene en el estero, trayendo su perfume nuevo Encuentro lleno sureño, tengo el sendero de tus sueños Xenito y López, entró a mi casa Abrió la tierra, un sol seguro junto a la cereza La cuasión conmigo, porque es la próxima primavera Te choque de Dios, pero te sueña que cura mis penas Gracias Luna Park, aguanta Buenos Aires Chicha chicha baby, chicha chicha baby Chicha chicha baby, chicha 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 baby Chicha 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 ch Me colite y en chaco con tu mamita Me colite y en chaco con tu coseta Me colite y en chaco con tu mamita Me colite y en chaco Todo se remite a ver lo que es Parado frente a mí no lo podrás ver Hunde bien el chaco y comienza a rezar Queder impenetrable no podrás tafar Y observa de mis penas, tierra de chaguar Arroz frente a parte que tú quieras botar Dame bendiciones, hay que despertar Chaco, pie de hilo, nunca morirás en el chaco A mí me gusta el chaco Estoy bailando en el chaco A mí me gusta el chaco Luna Y todos con las manos en el aire Me colite y en chaco con tu mamita Me colite y en chaco con tu coseta Me colite y en chaco con tu mamita Me colite y en chaco, en chaco, en chaco Me colite y en chaco con tu mamita Me colite y en chaco con tu mamita Me colite y en chaco Mis piernas son hierbas que sirven en la sed De tener otra parte y requirme en tu viaje Noche chaco, luna plateada Lo nuestro se encuentra, es una llamarada No fue tan riel la mujer del guaylo Tu sangre abierto, quemó el horario Y dio perdón a los así presentes Y dio su vida para que no pienses Porque los huelos no entran al chaco Porque tu huelos no entran al chaco Porque los huelos no entran al chaco Me colite y en chaco con tu mamita Sé, felino, te adoro Nunca usaste trajes de oro Los niños comieron la salsa a tu tesoro Propongo mi paladar, para dar verdad La venda de tus ojos, cachito el golpe Hombre al presente, planeas indignar No usamos nuestras vidas, tú vas unirás que ando Pero no te das cuenta que la tierra en chaco El tiempo tornará tu frágil alma en un charco El charco de sangre, sangre incolora El agua que tomas, el agua que tomas en el charco A mí me gusta el charco Esto baila con el charco A mí me gusta el charco Buenos Aires, las manos arriba Síguica, el cabello negro Síguica, el negro Síguica, el negro Síguica, el negro ¡Eh! Al carajo Donald Trump Gracias hermanos A ver, allá arriba también Alguien lo descifró, alguien captó un mensaje Alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza Llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza Caminaré el camino sin importar la distancia Nada me detendrá, escucha mi alabanza Tu latido a lo lejos expande en el espacio Una melodía se recuesta en tu regazo Soy contigo entre árboles y estrellas Con tu racimo de tus sonrisas más bellas Padre mío, que estás en el cielo Llegado el momento, te abrazaré de nuevo Un águila amarilla de su lágrima salió volando Trazando con fobo todo el cielo del cual te hablo De pronto solo queda niebla No veo y a ti siento cerca Es tiempo de andar, seguir y no frenar A bordo de este palco de los sentimientos Que no más te atraviesan los acontecimientos Te miento si te digo que por momentos siento No ganas de fundirme en un abrazo con el viento Sigo el silencio y se llevo tus manos Pero tu corazón late en los que te amamos Te amo porque metaste el amor Es tanto tu amor que te volviste canción Suena para siempre, sueño en tus paisajes Sueño tu mirada en lo que queda de este viaje Es el lago del incierto, algo grande en lo salvaje Sé que estás conmigo y puedo consolarme Huido para arriba, salen mis heridas Somos los guerreros en la cima de esta vida De pronto solo queda niebla No veo y a ti siento cerca Es tiempo de andar, seguir y no frenar Es tiempo de amar, de creer en algo más Hey Hey En silencio solo queda niebla No veo y a ti siento cerca Es tiempo de andar, seguir y no frenar Es tiempo de amar, de creer en algo más Es tiempo de amar, de creer en algo más Es tiempo de amar, de creer en algo más Es tiempo de amar, de creer en algo más Es tiempo de amar, de creer en algo más ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! Perdona si te di razones para no confiar en mí Perdona si te di tormentas en un cielo azul Y si te lastimé fue con la flecha que a Cupido le robé Recuerda que hoy a mí los ángeles me escapan Estoy sentado en un desierto y tengo una visión Si brota el agua desde el suelo nada haría esta voz Que tras la noche cae Vengo gastando la reserva lo que queda de alma Vengo bailando con la sombra de lo que no fue Perdona si te di razones para no confiar en mí Perdona si te di tormentas en un cielo azul Y si te lastimé fue con la flecha que a Cupido le robé Recuerda que hoy a mí los ángeles me escapan Estoy sentado en un desierto y tengo una visión La confusión entró volando bajo Arriesgo todo si me entrego a ti No me relajo amor negado huele mal Suéltame Te dijo Judy me tiraste un billete de cien Dijiste que Cupare en tu cielo no hay mala cien Que caquillara pesando en un cielo Aparcitos los me rescatan del infierno Perdona si te di razones para no confiar en mí Perdona si te diste en ti Perdonas en un cielo azul Y si te lastimé fue con la flecha que a Cupido le robé Recuerda que hoy a mí los ángeles me escapan Y es que la guerra terminó Y ya no nos seduce el sacrificio del amor Porque al fin de cuentas el dolor era el amor De un camión pedazos que se estrelló contra nosotros dos La vida nos perdona amor Y ya nos perdona La vida nos perdona amor Y ya nos perdona Los ángeles me escapan Los ángeles me escapan Los ángeles me escapan Los ángeles me escapan Buenos Aires las manos en alto Sigo la mística negro Sigo la mística negro Los ángeles me escapan 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 Mi rostro que te vuelve soledad Los ángeles me escapan Los ángeles me escapan Que si quedan con una sombra Mañana volviendo a existir Oh... Y ya nos perdona Esc Venir a un minuto Y ya nos perdona Mercedes las manos Yo siempre vivo la luz me escapa Que si quedan con una sombra O sea es que quedan con una sombra Empezarte y darte amor, o arrancarte el corazón y matarte, después bajo un sol hirviente, resucitarte y demostrarte que aunque tenga un solo ojo, nunca dejo de admirarte. ¿Qué pasaría si me desataras? ¿Dejarías que tu cara acariciara, que entre tus sábanas jugaran? ¿Venirías con cariño mi falta de sutileza? ¿O con un raspillo me golpearías? ¿Le vas a agarrarme la cabeza? Niños, niños que no tienen sombra, esperan que en la noche rompa, las cadenas que me atan aquí. Cuerpos, comandé mi cuerpo, que si queda alguna sombra, mañana volvieré a existir. ¡A ver! ¡Luna! ¡Pullo esa! ¡Mano arriba! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! Demi una vuelta más en esta calesita Alguien no se los ama y con otros se les quita A mí me hizo trizas de polvo a la ceniza El sol quemó mi cara, nunca tendría una misa Pero encontré un admirante más clara Tapado en los pasos, nunca podré escapar En orquí toco el tiempo, cayendo la deshonra En una nueva mueca, te espero en la sombra ¡Hey! Espanta paros ¡Aprende! Espanta paros ¡Vuela! ¡Vuela! Espanta paros Espanta paros Espanta paros ¡Hey! ¡Vuela! ¡Luna! ¡Oh! ¡Ciccola! ¡Vuela! 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 ¡Vamos! Estoy alarta de lo que haces Cuando te muevas es mejor que no te atrases Mi crú pachaco, mi carru pato No te hagas el macho con mis palabras Te machaco, hazte un lado Te borro por tu tierra Como Valderrama y me tocó a tus terras Ya lo sabes, ahora mil floras De tus querras beber de mí Te digo y te repito Conmigo no te metas Mi mente está creciendo alrededor del planeta Aparajame la mañana A ver Aparajame la mañana Aparajame la mañana Aparajame la mañana Aparajame la mañana Nena, nena Mi culo, mi culo, me enchico, boludo Todos tus chulos, métetelo en el culo You know about me, you know about mi cara Tú sabes que me pateas Y yo no digo nada, nada No importa, lo pibes, me pido en pegamento Cuando yo crezca, comerás el pavimento Yo pido a la paz, me pido desde la otra Sáquenme la dicta sin tus tropas Aparajame la bañera A ver Aparajame la bañera Aparajame la bañera, nena Aparajame la bañera Aparajame la bañera Aparajame la bañera Aparajame la bañera, nena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!